Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estoy de nuevo en Primark porque he visto que han vuelto a traer un montón de cositas nuevas como por ejemplo esta camiseta en color blanco fruncita a ambos lados que tiene un precio de 10 euros también estos gorros en ese color naranja como muy suave a 4 euros las camisetas las vais a poder encontrar a 8 euros, esos abrigos cazadoras a 35 y una camiseta blanca de este tipo, tipo body a 8 euros, también encontramos esta minifalda vaquera a 13 por aquí encontramos estos slouchy que tienen un precio de 17 euros como sabéis bueno pues son más holgados en la parte de la pernera y luego más entallados en la cintura y en los tobillos esa sudadera gris a 12 euros, por aquí tenemos bueno pues camisetas, gorras, este cardigan por ejemplo en gris clarito jaspeado a 12 euros, las cazadoras que están la verdad bastante bien de precio a 25 euros bueno y luego camisetas tipo body como esta por ejemplo a 8 euros con cuello perkin y las básicas un jersey jaspeadito va por debajo del codo por lo que veo tiene un precio de 8 euros y por aquí una camiseta de tirantes en color beige por 4 euros bueno han traído también estas camisetas en este azulón con panel por 4 euros y en blanco estas camisas que son también de la nueva colección y que han traído tanto en rosa como en blanco las tienen a 15 euros y ahora os voy a enseñar unas chaquetitas que han traído también de la nueva colección que me parecen muy monas, aquí estoy comprobando el precio pero es igual que la otra luego estas chaquetitas que están a 10 euros las que las tienen en más colores, zapatillas de loneta el otro día me preguntaba y siempre marca había visto pantalones encerados o efecto piel bueno pues aquí los tenéis con un precio de 15 euros y bueno pues estas zapatillas a 6 bueno este pantalón azul marino que he descubierto por aquí me parece que está genial por 9 euros y por 9 la camisa bueno si necesitáis una sudadera con cremallera que ahora las lleva todo el mundo pues os digo que aquí en Primark están a 12 euros, tienen esta en teja y luego tienen esta en color crema con capucha y están muy bien y luego tienen estas que ya no tienen cremallera y están a 14 euros también tienen estas en color gris a 12 necesitáis una camisa en blanco o en negro yo os consigo una por menos de 10 euros ha pasado una señora pero esto es lo normal en Primark a 9 euros luego tienen este modelo también es como azul clarito no sé cómo se verá pero es azul clarito y esta es la que tengo yo 9 bueno y las blusas que os voy a enseñar ahora bueno pues casi todas tienen un precio de 13 euros no todas esa negra fruncidita luego estampado animal, lunares que se van a llevar mucho por cierto luego lisas también esas con lunares azules, esas con estampados geométricos también esta en color mostaza estas con topitos chiquititos también fruncida a 13 estos bolsos bandolera acolchaditos a 12 euros y también estos tejanos más estrechitos a 17 euros vamos a ver también esta blusita a 7 euros bueno y por aquí una sobre camisa de polipiel que tiene un precio de 17 euros va forradita también luego tienen chaquetas en todos los colores cortitas, finitas y a ver que me encuentro por aquí una bandolerita que tiene un precio muy bueno, 8 euros madre mía y allá por las alturas es que hoy me he venido a un primark que tiene unos techos de verdad altísimos bueno esta blazer a 28 euros cruzadita de rayas este body bueno y por aquí continuamos con estos pantalones de cintura elástica con raya diplomática que tienen un precio, os lo voy a decir faltaría más que si no luego me lo decís a 15 euros estos conjuntos ya os los he enseñado más veces entre las novedades de Primark tanto la sudadera que está muy bien y el pantalón de esos layos enseño esas botas militares con cordones y piedrecitas y estas deportivas que se las están llevando un montón aquí no ponía el precio pero cada vez que voy a un primark como que las niñas y nosotras las mujeres estamos mirando esas deportivas blancas porque deben de ser muy cómodas la verdad luego estas bomber acolchadas que también vamos a ver su precio 17 bueno y por 5 y 7 euros os traigo unos jerseys geniales con escote en pico y también con cuello a la caja los de arriba eran como 5 euros estos a 7 euros y luego tienen este también en mostaza ahora os voy a enseñar también este en color negro oye pues si os gusta más pues que sepáis que también lo tenéis por aquí y luego este puntito que lo tienen tanto en gris como en color beige creo también a 5 euros más jerseys entre las novedades de Primark de la nueva colección como por ejemplo este jersey de pico a 7 euros también este a 12 euros que está muy bien también a ver que más veo por aquí estos que no es el precio pero que lo vamos a ver oye están muy bien también a 5 euros que no tiene un jersey por 5 euros que los tienen en todos los colores estos son nuevos también porque yo tampoco los había visto oye pues no está nada mal de rayas vamos a ver el precio a ver a 12 euros me voy a poner de puntillas un poco sabéis porque como que yo no llego ahí para deciros el precio faltaría más a ver si llego con la mano esperad a 13 bueno y vamos a ver por aquí las parcas que son imprescindibles cuando llueve bueno en otoño y en invierno siempre a 40 euros y luego visto este este abrigo 3 cuartos forradito por 25 euros bueno y continuamos viendo abriguitos calentitos para cuando bajen ahora las temperaturas como por ejemplo estos los tenéis a 35 euros tanto en marrón como ese en gris y tienen capucha luego tenéis también chaquetas de estampado de pata de gallo también forradas a 40 bueno y me encuentro por aquí unos abrigos de paño a 25 euros forraditos tanto en gris como este negro voy a continuar por aquí ahora que he visto más cosas interesantes como por ejemplo si necesitáis una biker bueno pues que sepáis las tienen en más colores las tienen también en rojo y creo que en crema a 14 por aquí me encuentro también muchos neceseres que han llegado nuevos acolchaditos como por ejemplo estos que tienen un precio de 10 euros bueno este que a ver ah no es de Mickey iba a decir que es liso pero no es más pequeñito pero es de Mickey luego tienen estos también que han llegado nuevos estos tienen un precio de 10 euros este de 4 porque los hay más grandes y más pequeños han venido son como de tela en color beige luego tienen estos también a ver que más vemos por aquí que en esta pared hay unos cuantos estos bueno súper baratos con la inicial tienen un precio de 2 euros por si los queréis aprovechar luego tienen estos también por aquí esos de lunas y estrellas por detrás estos están a 6 euros pero os quiero enseñar unos paraguas porque ahora va a empezar a llover ya sabéis si necesitamos enseguida un paraguay aquí en Primark los tienen a 6 euros es que no quería que se me pasara esta parte y luego tienen estos también que bueno pues son estampados de flores y que también tienen un precio de 6 euros pues este conjunto de chaqueta y pantalón no lo había visto yo en otro Primark este tienen la chaqueta está a 7 euros tienen también ahí el pantalón a ver estos cardigan que están también muy bien jaspeados tienen un precio de 16 euros lo tienen en ese tono que es más clarito y luego este que tiene como el jaspeado el hilo el trenzado en marrón y tiene un precio de 16 bueno y aquí tienen un montón de jerseys de cuello Perkin a 8 euros os voy a enseñar los colores en verde luego tienen este en blanco a ver me voy a agachar por aquí para que veamos también este en color rosa en negro luego tienen este también con un canalé más fino luego este en negro por aquí me encuentro con vestidos van como hacia la rodilla con el cuello como veis un poco fruncidito a 18 euros aquí es que he visto antes unos que están más baratos estos por si os interesan también con cuello la caja que lo tienen en negro también a 8 euros por 6 euros estas bufandas en tres colores en rosa gris y azul por aquí encontramos más bufandas de cuadros a 8 euros en beige con tonos más rosados esta me gusta mucho esta de cuadros en rosa me gusta bastante luego tenéis también si os gusta más con un print animal en dos tonos en marrón y en gris pañuelos que están muy bien también en gris en rosa este también en beige y luego vais a poder encontrar también bueno pues los gorros que ya sabéis que tienen un precio de 3 euros y que nos van a venir muy bien en cuanto lleguen las bajas temperaturas tenerlos en cuenta porque luego nos los encontramos bueno y por aquí me encuentro un estampado floral un vestido maxi que tiene un precio como veis de 10 euros lo tienen en más colores un vestido por aquí también con un estampado tie-dye no sé abstracto kandinsky a ver no sé se me ocurren muchas cosas ahora mismo este vestido tiene un precio de 13 euros en azul y en negro continúo por aquí para ver estos pantalones de cuadros que como veis tienen diferentes modelos también los tienen en camel con pinzas que tienen un precio de 15 euros luego también estos de raya que tienen el tiro alto tienen todos valen lo mismo por lo que estoy viendo tienen un precio de 15 euros los tienen en gris clarito y luego los tienen en gris marengo y esta chaqueta que es la parte de arriba como del pantalón a 23 vamos a ver estos neceseres que han traído que están entre la ropa y los bolsos estos están a 7 euros a ver estos también qué monos son todos de la nueva colección y estos tienen un precio bueno lo estaréis viendo creo que son 4 euros han traído este modelo también con dos cremalleras estos también tienen un precio de 4 euros luego tienen estos que es como sí un estampado animal estos tienen un precio de 7 euros con bueno pues un monedero doble luego tienen estos con estrellas con lunas estos son dobles también la verdad están como súper baratitos y luego estos también en rosita en rosa palo que bueno pues también son nuevos son como muy finitos bueno y por aquí veo alguna que otra blusa también de la nueva colección fruncidita la cintura como veis un poquito tiene un pliegue una de ellas a 13 euros estas son con panel a ver había otra otra que había visto yo aquí esta esta que os la quiero enseñar también para que veáis bueno pues que tienen diferentes estampados todas cuestan 13 euros y también bueno pues estas sobre camisas que tienen en este color y en negro a 17 y estos pantalones que tienen un corte muy parecido a los pantalones de rayas que hemos visto antes y a ver que ahí no ponía el precio a ver si logro verlo este a 17 euros y luego pantalones efecto piel como estos os los voy a intentar enseñar bien hay tanto efecto piel como veis como los encerados continúo por aquí con esta blusa de estampado de flores y este vestido que ha llegado también entre las novedades de primar que tiene un precio además muy bueno están a 11 euros las mangas tienen un pelín de volumen estas son las camisas que estaban antes allí a lo alto que ahora las vamos a poder ver pues aquí en el perchero en blanco y en rosa bueno y me ha venido por aquí porque he visto blusas a 11 euros y os las quiero enseñar como por ejemplo esta estampada floral y luego tienen también esta en negro a 11 euros las dos vamos a ver que más vemos por aquí una camisa una blusita muy mona como sería esta con ese panel muy finita tiene un precio de 11 euros blanca con lunes azules y esta también os la quería enseñar porque ahora la han rebajado y se ha quedado a 7 euros tienen también este vestido en burdeos a 11 euros bueno por aquí encontramos estas blusas a 13 euros tanto en negro como en azul por aquí estas camisetas de Aspys Jam a 10 euros las tienen tanto en gris como bueno pues esta blanca de los Looney Tunes bueno y aquí he encontrado polos en bastantes colores la verdad y solo por 4 euros como en lila en rojo en granate en gris en azul marino y los tienen también en negro y en blanco si los necesitáis ya sabéis bueno y os voy a enseñar estas mochilitas que han llegado también a 10 euros y aprovechando me pongo por aquí que si no no quepo yo por aquí a 4, 5 y 3 euros los cinturones bueno y por aquí este chándal que ya lo hemos visto alguna que otra vez en Primark y que el pantalón tiene un precio de 12 euros y creo que la sudadera eran como unos 12 o 15 también y bueno pues si os gusta Walt Disney aquí lo tenéis aquí camisetas tipo body la de manga larga a 6 euros y la de manga corta pues también a 6 euros bueno y la verdad es que vamos a ver muchísimo este color este naranja han llegado ya prendas esa camiseta a 10 euros yo la estoy viendo ahora muchísimo en la calle en los bolsos y esta a 8 bueno y por 8 euros esta camiseta de Madrid Madrid pedazo de la España en que nací eso ya es de mi cosecha y por aquí vamos a ver esa sudadera y esta camiseta en color verde bueno pues ya hemos terminado el vídeo por hoy espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido y si queríais comprar algo oye pues que lo hayáis visto y ya vayáis sabiendo lo que queréis nos vemos muy pronto que más os tenía que decir ah que si no estáis suscritos al canal por favor os suscribáis para que así siga adelante el canal os quiero mucho besos de colores gracias por ver si no estáis